Cristina Hall le da a su ex $100,000 dólares para que pueda salir adelante. Cuando se conoció la noticia de la separación de Josh y Cristina, los fans se quedaron en shock hasta entonces. Se había estado promocionando su nuevo programa. Ahora Josh está supuestamente fuera, dejando a Cristina filmando sola. Según se informa, es que los ex están llegando al final de su batalla de divorcio. Sin embargo, parece que Cristina sufrirá un gran golpe financiero. Mientras que Cristina de 41 años tomará posesión de sus propiedades en Newport Beach, California y en Nashville. Mientras se prolonga su divorcio, Josh podrá usar su casa en Franklin, Tennessee. Cuando quiera, siempre y cuando no la alquile a nadie. Los documentos también indican que Josh devolverá los $35,000 dólares que transfirió a su propia cuenta. Según se informa, Josh afirmó que necesitaba el dinero para cubrir sus gastos y el alquiler de propiedades. Pero parece que ya no necesita preocuparse por el dinero. Su ex esposa le dio una suma muy importante. Se informa además que Cristina acordó darle a su ex un anticipo de $100,000 dólares. Que puede usar como para gastos, como facturas y honorarios de abogados. Los representantes de Cristina decidieron no hacer comentarios sobre la situación. Mientras tanto, los de Josh le dijeron a una revista que Hal no tiene comentarios sobre ese asunto. Y que espera resolver esos asuntos en privados y no a través de la prensa. Pues esto se ha sabido después de la tercera separación que ha tenido Cristina. Es decir, pues esto se ha sabido después del divorcio que estaba atravesando Cristina y Josh. Ya le seguiremos informando de todo lo que se vaya viendo. Y de todo lo que se vaya sabiendo. ¿Tú qué le dirías? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Para que cuando sumamos videos. Seas de los primeros en saber. Lo que está pasando. Y si te gustan los videos házmelo saber dejando tu me gusta. Es decir, la manita arriba. Y también tu comentario. Gracias por ver los videos y que Dios los bendiga. Gracias por ver el video.